Apareció sana y salva. La familia de la abogada Carolina Serrano pudo recuperar la tranquilidad con la buena noticia de poder volver a abrazar a su familiar. Estamos articulados con toda la institucionalidad para lograr que Carolina esté pronto con su familia. Queremos agradecerle a todas las personas, organizaciones, entidades, amigos, familiares de Carolina que estuvieron ayudándonos en este proceso de búsqueda. Desde el pasado miércoles no había noticias de ella después de que se dirigiera a su casa en el barrio El Rodeo. El último rastro fue el de su vehículo, visto en el puente de la Madre Laura, al parecer en dirección hacia Aranjuez. Estaremos siempre nosotros desde la institucionalidad buscando a todas las personas desaparecidas hasta encontrarlas. Recuerde que en caso de desaparición puede comunicarse a la línea 123 de la Policía Nacional o al número 324-290-9801.